Claro que sí, tuvimos todo el mes de mayo, quisimos hacerlo de manera presencial, pero lastimosamente el paro no nos permitió. La situación de orden público, efectivamente, reconocemos en el Comité de Paro Municipal una organización, las personas que se han manifestado de manera pacífica, como debe ser, pero también se generaron unos actos de vandalismo a principio de mes, como fue la quema de los patios de tránsito, como fue el intento de tomarse la alcaldía no solamente en una, sino en dos ocasiones, y por eso tuvimos, entonces, por directriz de las personas de la fuerza pública que no estuviéramos en el Consejo para evitar, entonces, algún tipo de situación compleja, y por eso tuvimos que sesionar de manera virtual durante todo este mes de mayo. Tuvimos la posibilidad de prorrogar el día de ayer, durante 10 días más calendario, para sacar adelante un proyecto de acuerdo que nos quedó pendiente en la agenda, ya que debido a toda esta situación del paro, pues tuvimos varios inconvenientes con la llegada de los proyectos de acuerdo, proyectos de acuerdo que no son muy de fondo, pero sí de forma, por ejemplo, tenemos el proyecto de acuerdo que se nos queda pendiente, es una autorización para que el alcalde pueda sacar de su inventario unos vehículos que ya hace rato dejaron de ser utilizados, pero el proyecto importante que este mes de mayo se debatió fue la transformación del Instituto de Vivienda Cartagoño en Cádiz, en una empresa social del Estado para poder que se amplíe el espectro, no solamente de contratación, sino de ejecución, y que esta entidad que hoy es descentralizada del municipio de Cartago pueda generar dividendos y traer proyectos de gran envergadura, no solamente de nivel local, también departamental y nacional, y también pueda ejecutar obras en los diferentes municipios del norte del bache. Y esto es una gran noticia para los cartagüeños, porque vamos a empezar a tener entonces institutos o empresas sociales del Estado que generen desarrollo, que generen empleo, y sobre todo que se transformen y que den una cara diferente a lo que ha venido siendo el Incavi durante todos estos años en el municipio de Cartago.